Saludos, hoy os quiero mostrar cómo podemos unir dos archivos de vídeo mediante una aplicación que se llama Avidemos. Es gratuita, es software libre y el único pero que yo le puedo encontrar ahora mismo es que no está totalmente traducida al castellano, pero veréis que es bastante intuitiva. Es este programa y nos permite trabajar con varios formatos de vídeo y de audio. Como muestra aquí en la página, solo a modo de introducción nos permite cortar, decodificar, etc. Y lo que está realmente interesante es que está disponible, mejor dicho, para GNU Linux, Mac, Windows y VSD. Bien, una vez que ya sabemos las opciones que nos permite este programa y os puedo asegurar que aquí no están todas, lo que haremos es proceder a la descarga. Nos vamos a la opción de descarga y aquí como podemos ver, como es una aplicación multiplataforma, lo encontraremos para Linux, Mac, VSD y Windows. Bien, aquí antes de descargar es importante que seamos conscientes que Avidemos está disponible para 32 bits y 64 bits. Si no sabéis cuál es el vuestro, lo único que tenemos que hacer es en este caso, que es un Windows 10, me voy a la opción este equipo, botón derecho y propiedades. Bien, aquí me dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Bueno, pues una vez que ya lo tengo claro, lo que haría sería proceder a la descarga haciendo clic en este enlace y se me abrirá ya la opción de guardar el archivo. Yo no lo voy a hacer porque como habéis podido comprobar ya lo tengo instalado. Cancelo. Bien, lo que vamos a hacer será unir estos dos archivos. Vamos a abrir Avidemos con un doble clic como siempre. Vamos a maximizar y lo que haremos será importar el primer archivo. Le damos a la opción de abrir Open Video. También podemos hacerlo desde aquí. File. ¿De acuerdo? Open. Vamos. Entonces le damos a la opción de CD1. La conspiración. En este caso, la primera parte que yo quiero unir. Doble clic y empieza a escanear el archivo tanto de audio como de vídeo. No tarda mucho. De hecho, como podéis comprobar mediante la imagen, ha empezado por unos 20 segundos aproximadamente y ya le quedan 8 segundos. Bien. Una vez que haya cargado el primer archivo de vídeo. Así me hizo otra vez. Bien. Me aseguro que introduce. Sí. De acuerdo. Ya está. Pues lo que haremos será unir, perdón, unir, no. Abrir el segundo archivo que queremos añadir. Pero esta opción ya no nos sirve. Abrir el archivo. Tenemos que darle a la opción File, Archivo, y Añadir. Porque eso es lo que queremos hacer. Añadir. Bien. Y ahora aquí le doy a la opción 2. De hecho, fijaos que aquí abajo la duración de la parte que yo he añadido no llega ni a la hora. 58 minutos. Bien. Le doy al segundo archivo y lo abro. Empieza otra vez. Hacer un pequeño escaneo del archivo. Que en este caso no nos tiene que representar un gran problema, puesto que ambos archivos están codificados exactamente igual. Esto lo hablaremos ahora con más detalle. Una vez que haya finalizado, como ahora, nos vamos a asegurar de que está en el orden adecuado. Aquí es donde empieza. Muy bien. Y tiro para abajo, me tendrían que salir los créditos. De acuerdo. Lo doy para aquí. Y ahora lo que haremos es, aquí está, ir a esta opción. Una vez que lo tenemos, nos da la opción de salida de vídeo. Video output. Aquí, lo que vamos a hacer, fijaos si es fácil, es sencillamente darle a la opción copiar. Es decir, lo que quiero es que el programa me copie el mismo códec de vídeo que tienen los dos archivos. Que en este caso me hemos mencionado que son iguales. Evidentemente, si queremos unir dos archivos de vídeo que están codificados de forma diferente, no le podremos dar a copiar. Tendremos que escoger entre los múltiples formatos de salida que nos da. Y como podemos ver, tenemos para elegir. La verdad es que es genial. Eso ya irá a cuestión de los gustos o las necesidades de cada usuario. En este caso, al archivo de vídeo de salida le doy a copiar y en el audio también. En este caso detecta que el archivo solo tiene una pista de audio. Si tuviera más T, nos pondría dos tracks. Perdón. Aquí, igual que con el vídeo, si lo que queremos es poner un audio diferente, solo tendríamos que escoger la opción y a partir de ahí configurarlo. Incluso le podemos añadir filtros tanto a uno como a otro. Bien. Ahora mismo, en el formato de salida no tocaremos nada porque es lo que queremos. Que el archivo resultante sea exactamente igual como el que lo teníamos. Fijaos que ahora aquí ya nos sale que empieza el archivo de vídeo en el minuto y segundo cero, pero que la película dura casi dos horas. Bien. Una vez que ya tenemos los parámetros que nosotros necesitamos, lo que hacemos es guardar el archivo. Y lo que haremos será guardarlo, por ejemplo, en la misma carpeta que ya lo tenía. Aquí lo único que voy a hacer es quitarle la extensión de CD. Así que, como lo estoy haciendo a tiempo real, le voy a dar guardar. Tal cual. Y empieza. Nos sale esta ventana, que por cierto, nos permite varias opciones. Por ejemplo, escoger la prioridad de trabajo del programa. Que está por debajo de lo normal, porque no es una aplicación agresiva. Yo puedo darle a normal si quiero. Y marcar también la opción de apagar el ordenador al terminar. Es una opción muy interesante. Por ejemplo, si queremos codificar un archivo, pero nos tenemos que ir a dormir. Y decimos, pero para un rato que queramos trabajar con el ordenador, ¿lo voy a dejar encendido? ¿Toda la noche? No. El mismo programa se apaga. Luego en avanzado, aquí nos dice el códec de vídeo. El códec. El códec de audio. Y luego el contenedor de vídeo, que es el AVI. Y el OpenDML, el del audio. ¿De acuerdo? Aquí el tamaño que nos dará el de vídeo y el del audio. Y el total. La suma de ambos. Básicamente es una ventana de información. Porque aunque pone avanzado, fijaos que no podemos trabajar aquí. Aquí sí. Nos queda menos de un minuto. Así que vamos a esperar para que podamos ver que el programa realmente trabaja rápido. Además, lo estoy haciendo con un ordenador que ya tiene sus años, porque es un doble núcleo. Bien. Hecho. El archivo. La cocreación. Ya se ha guardado satisfactoriamente. Vamos a verlo. Voy aquí. CD1, CD2. Y aquí está. La conspiración del pánico. Si le doy al botón derecho. Propiedades. Aquí está. Tamaño. 1,36 gigas. Ya nos pesa más. Vamos a reproducirlo. A ver con... Video LAN. VLC. También. Voy a quitarle el sonido. Vamos a ver si empieza por donde nosotros queremos. Correcto. A ver si se escucha. Vamos a dar en dropout. De acuerdo. Se escucha. Y ahora vamos a ver la parte final. Lo de los créditos. ya está acabando así que vemos que la que la película se ha se ha codificado de forma correcta todo bien y la sincronización de audio y vídeo también de acuerdo, pues ya está voy a quitar esto porque no quiero que me vengan ahora con derecho doctor y cosas de estas como podéis comprobar unir dos archivos de vídeo con Avidemo es realmente fácil